Está con nosotros Sergio. ¿Cómo estás Sergio? Me da gusto nuevamente que estés aquí con nosotros. Muchas gracias Héctor. Pues una vez más, aprovechando la hospitalidad y para decirles a ustedes que igual que la vez anterior, en esta ocasión y cortesía de la empresa Bodega de Santo Tomás, se va a obsequiar una botella de vino a quien conteste una pregunta relacionada con ese vino. Con ese vino, muy bien. Y las diferentes empresas nos van a ir obsequiando diferentes botellas para que vayan aprendiendo, pero además de como un buen estímulo, se llevan la botella a su casa. Claro que sí. Entonces que pongan atención al rato que hablemos del vino. Muy bien. Porque al último se hace la pregunta. Sí, porque debe usted tomar mucho cuidado, él les va a decir la respuesta, Sergio les va a decir la respuesta, está en lo que nos va a platicar. Así es. Para que usted llame al 1-75-7808, inmediatamente en cuanto formule Sergio la pregunta, pues las llamadas van a estar ahí pendientes y por supuesto si usted contesta, pues es el primero en contestar positivamente, la respuesta se llevará precisamente a este vino, cortesía de Santo Tomás. Así es. Recuerde usted que este esfuerzo de llevar lo que es el vino, que conozca usted acerca de la cultura del vino, es precisamente uno de los objetivos de este comité, comité municipal, imagen y proyección de Ensenada, acercarlo, acerca, acercarlo de las maravillas y de las grandes cosas que tenemos aquí en la región y qué mejor con el cronista del vino. Muchas gracias. Pues para recordarles que crónica es un relato histórico en forma cronológica. Esa es una crónica. Y entonces vamos a hacer ahora mismo una descripción de este vino. Ok, vamos a ver qué pasa con este vino. Es un vino blanco, ¿verdad? Es un vino blanco que se recomienda altamente en esta temporada de calor. Ok. Por supuesto. ¿Por qué? Primero, primero que nada porque se sirve fresco, o sea frío. Se le baja la temperatura de preferencia en hielo. O en el refrigerador no se puede, pero lo ideal sería en hielo. Luego las características de este vino, que aquí me hicieron el favor de entregarme a la empresa de bodega Santo Tomás una ficha completa de cada vino. Por ejemplo, viene aquí arriba la etiqueta, se la pueden ver aquí la etiqueta, la contraetiqueta y lo que es la ficha técnica donde se describe cada una de las características de este vino, incluido el maridaje o sintonía gustativa que ellos proponen. ¿Cómo dices que se llama maridaje? Maridaje. Tradicionalmente se llama maridaje, pero se ha cambiado el concepto porque resulta que en el matrimonio también hay desavenencias. Entonces, ahora ya no queremos que haya eso, sino el maridaje debe de ser el complemento del alimento y el vino para sobresalir, que saque lo mejor una cosa de la otra. Entonces, ahora mismo les voy a leer las características que tiene este vino y me gustaría mucho que pongan atención porque de ahí viene la pregunta. Dice, la variedad es 100% Chenin Blanc. El color es amarillo pálido con destellos dorados y brillo intenso. Su aroma es frutal con notas de piña. Su sabor tiene un buen ataque en boca, muy elegante y equilibrado para un final largo y ligeramente amargo. Su textura es cremosa. Se recomienda con lo que le llaman ellos sintonía gustativa o maridaje, o sea, con qué alimento. Este vino se recomienda con cochinita pibil, con tinga o con un omelette de queso brie o camembert. Eso es básicamente la información de este vino. Entonces, me gustaría mucho que hayan puesto atención. Y la pregunta es al final, ¿verdad? La pregunta es al final. Así que las llamadas que estén entrando en este momento, pues no van a ser efectivas. Y contestando a la pregunta que me han hecho, ¿qué es esta cosa que traigo aquí? Si parece como si fuera tu medalla, ¿no? Pues más o menos. Fuiste a los, ¿cómo se llama? A las olimpiadas de... Sí, representé a México en la última competencia de beber vino. ¡Órale! No es cierto. A ver, platícanos de eso. Este artefacto metálico, es de plata, tiene aquí un lugar para poner el pulgar, tiene oquedades. Sí. Este se llama el Tasteban. Tasteban. Tasteban en francés, para probar el vino. Ok. Y tiene oquedades y tiene todo tipo de elementos metálicos que van a reflejar el vino. Si aquí se sirviera el vino ahora mismo, entonces permite... Acuérdense que se miden tres cosas en la calificación de un vino, en una degustación o cata. Degustación o cata. Sí, que no es lo mismo degustación que cata. O está de moda decir cata. Degustar es probarlo y nada más. Y cata es más profesional, supongo, ¿no? Sí, definitivamente, efectivamente, Héctor. Degustar, cualquiera puede degustar un vino porque es una situación totalmente sensorial. O sea, tu vista, tu olfato y tu gusto, ¿no? O sea, el sabor. Bueno, pero solamente los profesionales que tienen una gran cantidad de información sobre los vinos en su memoria pueden cata vinos precisamente porque ya no es nada más subjetivo, es objetivo, científico, es analítico. Hay un entrenamiento, ¿no? Hay un entrenamiento, o sea, yo digo y estoy clarísimo porque lo dice el diccionario que cata son solamente los expertos, los sommeliers, los enólogos, los jueces de concursos de vino. Entonces, este aparato nos sirve para medir o para visualizar primero, vista, luego el olfato, ¿no? El golpe de nariz y finalmente para probarlo. Ah, ok. No se prueba, vamos a decir, en una copa. En una copa, sí. Al cata, vamos a decir. Sí, no todo el mundo tiene este aparato. Por lo tanto, ahora se hace directamente en la copa. Se sirve un poco de vino. Pero, el vino se, bueno, de preferencia se debe tomar del tallo. Sí, ¿verdad? Nunca de acá. Ni acá ni así. Sí, se puede tomar de abajo. Sí, no. En medio. Así, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Esa es la forma correcta. Ajá. Y luego poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Ajá. Le pones una cantidad mínima de vino, una tercera o una cuarta parte de la copa. Ajá. Para su degustación. Sí, más o menos por aquí, ¿no? Sí, una cosa así, breve, ¿no? Traje dos copas de vino que pueden servir para vino blanco. Para vino blanco. Estas son las que se usarían para vino blanco. Las que se pueden usar, son las que se recomiendan para vino blanco. Ajá. Ahora. Porque las de tinto son otras, de otra manera, ¿no? Son mucho más grandes. Ok. Precisamente para que desarrolle. Y acuérdense ustedes que el vino tiene muchos años, el vino de guarda. Ajá. Ajá. Tinto, especialmente, muchos años en la botella. Ajá. Entonces, al abrirse, pues necesita expandirse. Airearse. Ajá. Tiene más años que el, que el blanco. Sí, el blanco no, 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 no. Es, es, es raro un vino blanco que se añeja o se envejece. Ajá. En cambio, los grandes vinos de guarda tintos, todos se añejan y se envejecen. Ajá. Ajá. Primero en barrica y luego en botella. Ok. Porque es muy importante que sepan ustedes que los vinos se envejecen en la botella. En la botella. En la barrica, ¿qué es lo que toman? En la barrica. El buque, lo que le han dado en llamar, el sabor. No, fíjate, bueno, también, claro, por supuesto. Ajá. Pero el buque se desarrolla en la botella. Ah, ok. Lo que pasa es que en la barrica, en la madera, cuando hacen la barrica, primero tateman, o le meten fuego a la madera, al roble, generalmente roble francés. Ajá. Y entonces la madera aporta al vino, pues, por ejemplo, tonos de vainilla, qué sé yo. Ajá. Muy importante lo de la cata, que no se, porque mucha gente, ahora como se está de moda y hay muchos novismos, manejan unos elementos increíbles que, yo, está re... Que está fuera de lugar, ¿no? Totalmente. Ajá. Esto es muy sencillo, nosotros no podemos cantar porque no somos expertos. Ok. Nosotros vamos a degustar. A degustar. Sí. Y la degustación es subjetiva. ¿Te gustó? Está bueno. ¿No te gustó? No sirve. Ok. O sí sirve, pero no lo vuelves a comprar. No lo vuelves a tomar. Ajá. Así es. Entonces, les quería mostrar. Ok. Lo que es una hoja... Bueno, primero, lo que es una hoja de cata, una ficha de cata de vinos. Ajá. Esta, esta yo puse en conjunto dos situaciones. Una, la que propone la Organización Internacional del Vino. Ajá. Y otra, una revista que es muy prestigiada en calificar vinos que se llama The Wine Prospector. Ok. Wine Prospector. Les voy a leer brevemente cómo se cata un vino, ¿eh? Ajá. Esto es para un juez. Esto es para un juez. En un concurso. Muy bien. Se toma en cuenta cuatro cosas. Vista, olfato, gusto y al último el global. Ajá. Por ejemplo, la vista nada más se mide en dos cosas. La limpidez y el color. ¿Limpidez qué es? Es que esté perfectamente claro. Cristalino. Cristalino. Ajá. Es la limpieza. Así que no se vea un corcho ahí flotando. No, no, no. Acuérdense bien y además se califica de más a menos. Ajá. La máxima calidad son 100 puntos. La mínima son 40. Ok. Por ejemplo, limpidez es de máximo 5, mínimo 2. Colores máximo 10, mínimo 2. Ajá. Confianza, que no hay ceremonia, sinceridad. Ajá. Si tú lo sientes así el vino, de 6 a 2 puntos. Máximo 6, mínimo 2. Calidad, muy importante la calidad en la nariz y en el olfato que es de 16 puntos. Ajá. A 8 como mínimo. Tiene más puntos. Es muy importante. Ajá. Y finalmente, bueno, el gusto, se mide también otra vez la intensidad, 8 a 2. Franqueza 6 a 2. Calidad 22 a 10. Persistencia 8 a 4. Ajá. Finalmente, una última categoría que es global. La global. De 11 a 7. Muy bien.